Vamos a inicio a la presentación de la sesión clínica correspondiente al día de hoy. Yo soy Ligia Carrasco, presidente de segundo año de la ley de inmunología clínica y he sido asesorada por la doctora Hilda Hernández Sánchez. Vamos a referirnos al día de hoy a los trastornos por reactivación de mastocitos. Hablando de la generalidad, a veces estos trastornos se van a asociar a diferentes enfermedades que pueden ser tanto enfermedades raras como comunes. La activación de los mastocitos va a llevarse a cabo mediante diferentes mediadores que pueden ser inmunológicos, es decir, que pueden estar relacionados con mecanismos mediados por el hemoglobulina E o que puede ser respuesta a procesos patológicos. La activación de los mastocitos se puede dar como una producción anormal cuando se trata de procesos neoplásicos, mutaciones neoplásicas, o por procesos de defensa, que en este caso hablamos de trastornos primarios y secundarios, que lo veremos más adelante. Como ya mencionábamos, existe la activación de los mastocitos a nivel general de una forma primaria o clonal y aquí ya estamos hablando cuando hay mutaciones en la síntesis de los mastocitos. Y aquí se menciona el receptor de tirocina quinaza, que es KIT, que es uno de los más mencionados en los trastornos de mastocitos, sobre todo la mastocitosis. Y la activación secundaria, que esto va a ser como respuesta o defensa del organismo. Y aquí ya tenemos procesos como infecciones, cuadros alérgicos, algunos desencadenantes físicos. Y bueno, de esa forma es que se va a dar la activación en general de los mastocitos, primaria o secundaria. También puede ser localizada o sistémica. Localizada es cuando hablamos de patologías como urbicaria, linitis o cuadros que se dan a nivel del árbol bronquial. Y la sistémica cuando ya involucra dos o más órganos. Y aquí ya podemos hablar de las proliferaciones clonales, como en el caso de mastocitosis. Hablando un poco de historia, el patólogo Friedrich Born es quien descubre por primera vez el mastocito en las ranas. Luego el doctor Paul Ehrlich es quien identifica por primera vez en 1877 esta célula tan importante. Y se llamó en aquel entonces macelán, que eso se refería también a que eran células muy bien dotadas. Posteriormente, en 1877 es cuando se asocia por primera vez ya los mastocitos con enfermedad cutánea. Y ya se describe la urbicaria pigmentosa por el físico dermatólogo Paul Herson. Posteriormente, alrededor de 80 años después, en 1849, ya se relaciona a los mastocitos como que no solamente ocasionan enfermedades, no solamente ocasionan enfermedades, sino que también pueden producir mastocitosis sistémica. También saber que los mediadores importantes, de los más importantes, el mastocito, el primero, que se identificó fue la heparina en 1937, y la histamina, muy bien conocido, en 1953. En cuanto a los tipos de los trastornos de activación de mastocitos, estos, como ya habíamos mencionado, pueden ser de diferentes tipos, ya sean primarios, secundarios, o también idiopáticos. Esta clasificación es la que se publicó en el año 2008, por aquí ni colaboradores, y aquí engloba todos los trastornos de modo general. Así que vamos a hablar de los primarios. Como ya habíamos mencionado, estos se van a dar cuando hay mutaciones que van a llevar a la proliferación clonal. Así que aquí nos vamos a referir a trastornos clonales. Una de las alteraciones que se menciona es las mutaciones en el genquid. Y aquí tenemos la hipotensión con proliferación clonal, que se nos menciona mastocitosis, y el síndrome de activación por mastocitos monoclonales, que son similares, nada más que en este último va a predominar las características meloproliferativas. En los trastornos secundarios, aquí estos, como ya habíamos mencionado, son trastornos que van a activarse como defensa del organismo. Aquí tenemos los trastornos alérgicos, trastornos por activación de mastocitos cuando hay cuadros inflamatorios, algunos desórdenes como urticaria física, urticaria crónica, y los idiopáticos, que no hay una causa como tal identificada de por qué se produce la activación de los mastocitos, que tenemos anafilaxia, podemos mencionar urticaria, angioedema, y también un síndrome de activación de mastocitos idiopático. Esta es la clasificación en general de todos los trastornos que nos pueden llevar a la activación de mastocitos. Para considerar que se trata de un trastorno de activación de estas células, siempre se deben tener en cuenta estos criterios publicados en el 2012, y es que los síntomas sean recurrentes y crónicos por la activación de los mastocitos, que una vez que se inicie el tratamiento, haya una respuesta adecuada a estos medicamentos, y que se aumente los mediadores que son liberados por las células cuando los medimos en diferentes marcadores que podemos encontrar tanto en sangre como en morir. Vamos a hablar un poco del desarrollo de los mastocitos. Los mastocitos vienen de la médula ósea, y estos se van a producir de las células hematopoyéticas, que tienen este marcador C-34, 117, y también mencionamos a este gen o retomco gen kit. Una vez que ya se producen en la médula ósea, es importante tener claro que los mastocitos van a madurar en los tejidos de poderes secundarios, y que los mastocitos se encuentran en todos los tejidos, pero van a tener especial elección por algunos, como es el cutáneo en la piel, el sistema respiratorio, también se encuentran de forma abundante en el tracto gastrointestinal geniturinario, y se pueden encontrar en los vasos linfáticos, en los vasos sanguíneos, perdón, en los vasos linfáticos y alrededor de los nervios periféricos. Estos son sitios que se mencionan como de predilección en la distribución de los mastocitos. Quisiera ver que existen dos tipos de estas células, los que están en el tejido conectivo y los que están en la mucosa, y la diferencia es que los mastocitos que están en el tejido conectivo van a producir tritaza y también quimasa, lo que nos pasa con los mastocitos mucosos, que estos solamente van a expresar tritaza, y de alguna forma van a tener una distribución un poco diferente, pero en general se van a encontrar en todos los tejidos, sobre todo en los que ya mencionamos anteriormente. Aquí tenemos una imagen donde vemos la síntesis, cómo se da la producción de los mastocitos, que viene de la célula madre hematopoyética, posteriormente de la línea mieloide, donde se van a sintetizar diferentes células como los mastocitos, vasófilos, y una vez que se sintetizan, pues salen a la sangre y posteriormente donde maduran los tejidos periféricos, como lo podemos ver aquí en esta imagen, una médula ósea, vamos a tener cómo se va dando la producción a partir de la célula madre hematopoyética, del progenitor de mastocitos, y bueno, con algunos marcadores como KIT, CD49B, vamos a tener ya la producción del progenitor y de los mastocitos diferenciados en los dos tipos que ya mencionamos. Existe controversia en si hay un progenitor directo en el vaso de mastocitos, también se mencionan los vasófilos, pero esto se ha identificado nada más en modelos muridos, así que no está claro si está presente o no en los seres humanos. Una vez que ya se han sintetizado los mastocitos con los diferentes gránulos, que ya sabemos que estos van a ser activados de forma primaria, secundaria o idiopática, pues ellos van a estar compuestos de una serie de receptores, marcadores que los van a activar, entre ellos podemos mencionar KIT, que vamos a empezar mencionando esta proteína tirosina sinasa de transmembrana, porque es un receptor importante que va a formar parte de la activación, cuando hay una ganancia en la función de esta proteína, se va a activar mastocitos y por ende se van a producir enfermedades importantes como mecanismos primarios de activación. Entonces este es un receptor que está en la membrana del mastocito, también tenemos otros, como ya lo hemos mencionado, el receptor de inmunodulina E, estos otros receptores que están relacionados con interacciones con medicamentos, receptores de tipo TOL, de complemento, es decir, hay una amplia variedad de receptores que están localizados en el mastocito y que van a llevar a que se dé la activación mediante diferentes días. A su vez van a producir interleucinas que van a estimular células tanto del sistema inmune innato como adaptativo, como lo podemos ver, monocitos, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, lipositos B, lipositos C, que van a estar siendo activados por los mastocitos y que van a formar parte de los síntomas que se van a manifestar en nuestros pacientes. Entonces, aquí vemos los granulos preformados, que entre ellos, como ya conocemos, histamina, las quimazas, todos estos leucotrienos, costaglandinas, ratitaza, mediadores preformados que se van a liberar y que van a estar llevando a cabo diferentes mecanismos de atracción de muchas células o estimulación y que van a llevar al paciente a presentar síntomas específicos. También es importante recalcar que el mastocito va a producir citocinas como son las citocinas 1, 5, 6, la 13, la 16, la 18 y el factor de glosis tumoral alfa. Esos están bastante relacionados con muchos de los síntomas que se van a producir en la activación de los mastocitos también, quimicinos, factores de crecimiento. Esta clasificación, pues, es la que ya mencionamos. Ahorita nada más recalcar algunas de las cosas importantes. Recordemos que los primarios son aquellos que se van a dar por activaciones clonales. Así que aquí nos vamos a referir a los trastornos de mastocitosis. Esos pueden ser cutáneas o sistémicas y los trastornos por activación monoclonales, como ya lo dijimos, siempre va a estar relacionado con la activación clonal de los mastocitos. Y que van a estar su clasificación en que pertenezca a un tipo o a otro y va a estar relacionado con criterios ya establecidos por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Y los secundarios, que esos van a ser como respuesta del cuerpo, pues, iban a ser de respuesta. Y los idiopáticos, que en este caso, pues, no se conoce cuáles son las causas. De modo general, esa es la clasificación que ya les había mencionado anteriormente. La activación de los mastocitos nos va a llevar a que se produzca el estímulo de muchas células que a nivel de todos los sistemas se van a producir síntomas. Por ejemplo, tenemos el aparato cardiovascular, siempre recordando que los mastocitos tienen predilección por la piel, el aparato gastrointestinal, el sistema respiratorio también, geniturinario, pero los síntomas se pueden desencadenar a cualquier nivel. Entonces, así tenemos que en la parte cardiovascular son síntomas que van desde hipotensión, síncope, los cutáneos, de los más importantes, por el topticario y miadema. También se pueden presentar gastrointestinales como diarrea, reflujo, náusea y vómito, músculos esqueléticos, neurológicos, respiratorios y también sistémicos que van a estar, pues, condicionándose según el tipo de activación que se dé en el paciente, toda esta amplia gama de síntomas. Vamos a empezar a hablar de mastocitosis. Bueno, sabemos que mastocitosis va a ser un trastorno de activación primaria de mastocitos, como ya lo dijimos, y en esta se va a producir una activación clonal de ellos que va a llevar a que se acumulen los mastocitos y que se activen produciendo diferentes falladores que van a condicionar esta patología. Se describió por primera vez o ya se había hablado en 1869 que se podía relacionar con enfermedad cutánea ya localizado en la piel. Sin embargo, en 1949, como ya lo dijimos, es cuando ya se involucra como mastocitosis sistémica que podía relacionarse con síntomas a nivel sistémico en los pacientes que presentaran activación de mastocitos. La epidemiología de la mastocitosis no está clara. Se dice que la prevalencia oscila entre 0.89 porque es en mil habitantes en Dinamarca y en registro de bases de datos. En España se considera que la prevalencia es de nueve casos por cien mil habitantes. En la edad, pues, se puede presentar a cualquier edad. Sin embargo, la mayoría de los casos es en la edad pediátrica hasta el 55% de los casos se presenta en los menores de dos años y eso teniendo en cuenta las diferentes formas clínicas de presentación de mastocitosis, que ya lo describiremos. El 10% se puede presentar en la edad de entre los dos años a los 15 años y la proporción del 35 aproximadamente en los mayores de 15 años. En cuanto al género, eso se ve en igual proporción tanto en hombres como en mujeres y en los trastornos o los antecedentes familiares que van relacionados con mutaciones se describe 2.4% en esta revisión. Sin embargo, se puede asociar desde un 8 a 10% las mutaciones o lo relacionado con la herencia. Las formas de presentación van a ser diferentes. En los niños, la forma de presentación más frecuente va a ser la cutánea que se puede presentar en el 80% sobre todo en el primer año de vida y en ellos tiende a mejorar o a desaparecer durante la adolescencia o al iniciar la etapa adulta, por lo que el pronóstico tiende a ser mejor. En el caso de los adultos es diferente porque la forma de presentación más frecuente es la sistémica, por lo que el pronóstico no es tan bueno. Existen diferentes formas de presentación sistémica que son más frecuentes en los adultos y es lo que les menciono, que es la forma indolente y la que tiene enfermedad hematológica asociada que se puede ver hasta en el 85% de los adultos. Y bueno, se va a producir una activación de los mastocitos que es primaria y que se van a desencadenar síntomas a todos los niveles del organismo. Sin embargo, pues en piel, en sistema gastrointestinal, en la médula ósea, en el aparato respiratorio, estos se pueden ver con mayor frecuencia o un poco más característicos o se pueden presentar a cualquier nivel. Y los síntomas que se van a producir también secundarios a la activación van a ser condicionados por los mediadores que son liberados por los mastocitos. Vamos a mencionar las mutaciones que se producen en la proteína que está en el mastocito, que es una proteína de membrana denominada KIT. Esto, como ya lo mencionamos, va a condicionar a que los pacientes puedan desarrollar mastocitosis. Y vamos a ver, aquí tenemos a la proteína KIT. Existe un protoncogen KIT que se encuentra ubicado en muchas células, células de la médula ósea, en la piel, en los queratinocitos. Y ese protoncogen va a sufrir mutaciones que van a aumentar la expresión de esta proteína llamada proteína de membrana KIT, que es una pirosina sinasa. Y existe la formación de esta proteína que vemos está el dominio extracelular, transmembrana, justa membrana, la pirosina sinasa 1 y la 2. Esos puntitos en rojo es donde se van a ubicar de mayor forma o de forma más común la mutación que se encuentra en la mayoría de los pacientes que tienen este defecto, que es la mutación del codón 816. Esta es la más frecuente y es en estas posiciones en donde se encuentra, en el dominio yuxa membrana y en el dominio pirosina sinasa 2. También las mutaciones se pueden encontrar en estas áreas que están señalizadas en rojo, que es donde se encuentran las mutaciones de forma más frecuente en el receptor mastocitario de la membrana denominado KIT. Esto va a condicionar a que los pacientes presenten diferentes formas clínicas de mastocitosis. Continuando con lo que estamos hablando, pues sí va a existir mutaciones en el gen KIT. No va a ser el hecho de que no esté presente, no descarta la mastocitosis, pero sí la mayoría de los pacientes, hasta el 80%, muchos de ellos, sobre todo en la sistémica, pueden presentar mutaciones del gen KIT. Y este, pues, se puede encontrar el protón con gen KIT, que es el que va de una forma primaria involucrado con esta mutación, se va a encontrar en diferentes localizaciones, en células madres hematopoyéticas, pero que conforme se va dando la diferenciación se pierde. También se puede encontrar en la piel, en las células cajas del aparato gastrointestinal y en los melanocitos, en estas células específicamente, también las podemos tener ubicadas a esta proteína de membrana KIT. Lo que se produce es una mutación o un cambio del ácido aspártico por valina. Eso es lo que está mencionado en la mutación que se produce en el protón con gen KIT. Y esta mutación del CODOM 816 es la más frecuente, es la más común, se encuentra sobre todo en los adultos, también se puede encontrar en los niños, de hecho también se relaciona con mutaciones en este grupo de edad. Hasta el 80% de los pacientes lo pueden presentar y va a estar relacionado con mutaciones, sobre todo en el cambio de estos aminoácidos que ya mencionamos. También hay otra que se menciona que es la del CODOM 560A, pero los casos son pocos. La verdad existen muchas mutaciones que se han identificado. Estas son las que les cité, me parecieron que son las que más se repiten durante la mención de las que se pueden encontrar. TED 2, que es otra de las mutaciones que se relaciona y se puede encontrar hasta el 29% de los casos. La etiología pues no está clara, conforme a lo que hemos hablado, sí se menciona que hay mutación del gen KIT que se puede presentar hacia un 80%, pero algunos pacientes que no la presenten también pueden presentar una enfermedad. También importante es localizar dónde se da esta mutación y la ubicación está en el cromosoma 4Q12, para que lo tengamos pues claro. De esta forma, los mastocitos pueden presentarse según la edad, ya sea en la edad pediátrica o en el adulto, según el comportamiento, la mastocitosis puede ser indolente o agresiva, es decir, la indolente es la forma benigna, que es más que toda la que se presenta en las niñas, y la mastocitosis según los órganos afectados, que puede ser la forma de presentación cutánea o sistémica. Vamos a ver la clasificación. Según la Organización Mundial de la Salud de la Mastocitosis, se puede clasificar en cutánea, sistémica, y también el sarcoma de mastocitos, que esta anteriormente se incluía dentro de la mastocitosis sistémica. Ahora pues ya está, se menciona aparte, pero pues los casos que están decritos de sarcoma de mastocitos son escasos. Dentro de la mastocitosis cutánea tenemos tres tipos, que es la maculopapular, que también se conoce como picaria pigmentosa, la difusa, y el mastocitoma solitario de la piel. Dentro de las sistémicas tenemos la forma indolente, la latente, la que está asociada con neoplasias hematológicas, también la agresiva y la leucemia de mastocitos. Y la otra clasificación, como ya lo mencionamos, que es el sarcoma de mastocitos. En cuanto a los órganos que van a ser afectados, vamos a mencionar algunas características generales de ellos. La piel es de los que más afecta en las formas clínicas de presentación de la mastocitosis. En los adultos se puede presentar afección hasta el 85% de la piel. Y las lesiones pueden ser lesiones maculopapulares, que van, el tamaño oscila entre 1 a 2 centímetros, lesiones marrones, o que pueden ser rojizas. Y lo importante mencionar es que en los adultos, la presentación cutánea se va a asociar sobre todo con la presentación sistémica. Lo que no ocurre con los niños, ya que la forma de presentación más importante en los niños es la cutánea, que tiene buen pronóstico, tiende a resolver, y las lesiones pueden ser similares en las que ya describimos. La anafilaxia es una forma de presentación en algunos tipos de mastocitosis, y existen muchos factores que la pueden condicionar. Pues la mastocitosis es uno de ellos, puede aumentar la prevalencia de anafilaxia, algunos otros factores desencadenados como picadura de minópteros, es decir, estos pacientes que tienen este tipo de alergia pueden presentar anafilaxia de forma más frecuente. Alimentos, drogas, ansiedad, algunos estímulos como el calor, el frío, el ejercicio. Y se ha descrito que en esta enfermedad los niños son los que tienen menos episodios de anafilaxia, del 6 al 10%, contrario a lo que ocurre con los adultos, que se puede presentar del 20 al 49%. Y esto quizá va relacionado por la forma de presentación sistémica, que es más frecuente en la población adulta. También se va a afectar el aparato gastrointestinal y los síntomas más frecuentes que podemos tener aquí son diarrea, dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas. Y el sistema óseo, estos pacientes suelen cursar con fracturas óseas por la activación de o la producción de citocinas como la interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a condicionar a que se den alteraciones de tipo óseo. La masocitosis cutánea, como ya lo hemos venido mencionando, es una forma clínica de presentación en tanto niños como en adultos, pero es más frecuente en los niños. Y aquí mencionamos tres formas, que es la maculofapular, que también es conocida como picaria pigmentosa. Tener claro que esta es la forma más frecuente de presentación en el 70 a 90% de los casos. La segunda, que le sigue, es el masocitoma solitario, que se puede presentar hasta en el 35%, y la menos frecuente, que es la impusa, que se describe de 1 al 3% la prevalencia. Es más frecuente en los niños, tiende a resolver en la adolescencia, y se puede ver relacionados con antecedentes familiares. Esta revisión se menciona que del 4 al 8%. Estos son los tres tipos. La urticaria pigmentosa, que a su vez tiene dos variantes, que es la monomorfa y la polimorfa, y los otros dos tipos, que se pueden presentar en la masocitocircutaña. El signo de ayer es característico de este tipo de presentación. Se puede presentar del 40 al 100%, y esto es cuando se produce una roncha después de la estimulación o del rascado. En algunos casos se desaconseja utilizar la exploración de este signo, porque puede llevar a la activación de mediadores, pudiendo provocar cuadros de anafilaxia en nuestros pacientes. Y los síntomas que también se producen por la liberación de mediadores del mastocito, que se van a presentar sobre todo en los casos de la mastocitocircutánea difusa, o de la urticaria pigmentosa, que son aquellos que van a involucrar, por ejemplo, el aparato gastrointestinal, el aparato del sistema nervioso, y en el caso de los síntomas solitarios, se mencionan muy poco los síntomas que van, por decirlo así, sistémicos. Las lesiones pueden ser de diferentes tipos, pueden ser macros, las pápulas, que se van a localizar sobre todo en las extremidades y en el tronco, y que pueden ser también ampollas, según el tipo de presentación. El color puede variar, pueden ser rojizas, pueden ser marrones o también amarillentas. Y bueno, estas son las formas de presentación cutáneas más frecuentes con la localización que ya mencionamos. Vamos a referirnos un poco a la urticaria pigmentosa, que es el primero de todas las clasificaciones y es la más frecuente dentro de la mastocitocircutánea, que como ya dijimos, tiene dos variantes, la polimorfa y la monomorfa. La polimorfa es la más frecuente en los niños y tiende a debutar en una edad temprana, en menores de un año de edad, la duración es más corta. Y la monomorfa, que esta se va a presentar en el 58% de los pacientes a los 24 meses, y es la que se presenta en los adultos. ¿Por qué la urticaria pigmentosa se puede presentar en los adultos, pero casi siempre va a ir relacionada con enfermedad sistémica? Existe una forma de presentación que antes se mencionaba separada, pero que ahora se ha visto que se relaciona mucho con urticaria pigmentosa, que es la telagestasia macular eructiva persistente, que estas son lesiones o máculas telagestásicas rojizas, que se presentan casi siempre concomitando con esa forma clínica de presentación. La urticaria pigmentosa es la forma más común que aparece en la infancia, se va a manifestar por lesiones que van desde máculas, con las características que ya describimos, el signo de Daría, que es positivo hasta en el 90% de los pacientes, y este tipo de mastocitosis va a presentar síntomas sistémicos que van a estar dados o condicionados por la activación de los mediadores producidos por los mastocitos, como son flushing, diarrea, sibilancias, síncope. Aquí tenemos algunas imágenes, esta fue una revisión de casos en adultos y niños con asiáticos, europeos, población latina también, y los blancos, en donde las lesiones fueron similares, el comportamiento fue similar, pero lo que nos menciona en este artículo es que en el caso de los adultos, la presentación de urticaria pigmentosa se vio asociada con la mastocitosis sistémica, y en los niños, pues, de una forma sola, que debutó en la infancia sin asociarse con la presentación sistémica. El mastocitoma solitario, que es la segunda forma de presentación más frecuente, que se va a encontrar en la piel y mucosas, se suele presentar a cualquier edad, pero sobre todo en niños menores de tres años de edad, y la lesión puede ser de una hasta tres lesiones, que pueden ser máculas, módulos, placas de un centímetro a dos centímetros de diámetro, de color café o marrón anaranjado, y que la localización, pues, va a ser sobre todo en las extremidades, aunque se puede presentar también en otras ubicaciones como en el tronco. Es la segunda en frecuencia. Aquí tenemos unas imágenes, vemos cómo está la lesión, en el caso de esta imagen, se dio la formación de esta ampolla por el signo de Dariel, mediante la estimulación o el rascado, y aquí tenemos otra de las lesiones características del mastocitoma solitario, pero, pues, teniendo en cuenta que no solamente puede ser una lesión, sino que se permiten hasta tres lesiones. Ya más de tres lesiones, pues, ya estamos hablando de otro tipo u otra forma de presentación, que es la útica de apigmentosa. La menos frecuente es la mastocitosis cutánea difusa, y tiene una forma de presentación más agresiva, esta se puede presentar en niños tan pequeños como los recién nacidos. Es una de las formas de presentación en este grupo de edad, y que puede llevar a que el paciente presente graves complicaciones que requieran internamiento. Entonces, se ha descrito una prevalencia hasta el 3% de los casos, y las crisis pueden llegar hasta hipotensión, datos de choque, que ameriten que el paciente sea internado. Aquí tenemos algunas de las características de las lesiones, generalmente son ampollas que al romperse, pues, van a dejar algunas costras, que se pueden ubicar en cualquier parte de la piel, en tronco. Ya vemos que se tiene bastante lesión por esta ubicación. Y como ya mencionamos, son cuadros que pueden ser muy graves, que pueden requerir, pues, la intervención urgente de los pacientes que la presenten. Hablando ya de masocitosis sistémica, aquí ya entramos al segundo grupo, a la segunda clasificación de masocitosis, y aquí ya nos referimos a cuando hay un involucro de los órganos extracutáneos. En los adultos, esta forma de presentación se puede mencionar hasta en el 95% de los casos, y tenemos cinco tipos, la indolente, la latente, la que tiene neoplasia hematológica asociada, la agresiva y la leucemia de masocitos. Pero es importante tener en cuenta que existen criterios para poder clasificarla como masocitosis sistémica. Esos criterios van a estar relacionados en base a la proliferación de los masocitos y a los mediadores que son producidos por estas células. Así que el criterio mayor es cuando se producen infiltrados multifocales que tienen más de 15 masocitos en la médula ósea o también en órganos extracutáneos. Y los menores van relacionados con los masocitos atípicos, que haya un mayor de 25%. La mutación del KIT, que es el Codomo 816, el que se involucra como criterio menor. Marcadores que se pueden identificar en la médula ósea mediante, por ejemplo, el inmunopenotipo. Y los marcadores característicos es el CD25 y el CD2, sobre todo el CD25. Y la tritaza sérica basal, que debe estar en mayor de 20 nanogramos por mililitro. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de masocitos y sistémica? Si existe un criterio mayor o un criterio menor, o si existen tres criterios menores. Entonces aquí los tenemos, hablando de, continuando con la idea, los criterios mayores y menores. Y aquí, pues vamos a mencionar también los hallazgos B y los hallazgos C. Esto es tenerlos en cuenta y diferenciarlos, porque se van a relacionar con los diferentes tipos de masocitos y sistémica. Entonces los hallazgos B van a ser relacionados con infiltración en la médula ósea de masocitos, pero que va a haber afección de algunos de los demás órganos, pero sin disfunción, que es lo que ocurre con los hallazgos C, en los cuales ya va a haber una afectación del funcionamiento de los órganos, como por ejemplo, hígado, vaso. Y es a esto a lo que nos referimos. Tenemos los hallazgos B, que esos son descritos de esta forma, cuando hay una carga de masocitos mayor del 30%, o niveles de tritaza mayores de 200 nanogramos por mililitro, cuando hay una médula ósea hipercelular, pero los recuentos en células o en la sangre de las células sanguíneas van a estar dentro de los recuentos estables. Puede haber hepatomegalia, emplenomegalia o limpadenopatías, pero no se va a producir alteración en las funciones de estos órganos. Contrario a lo que ocurre con los hallazgos C, en los cuales ya hay disfunción de la médula ósea, esos pacientes pueden cruzar con citopenias, una o más citopenias, leucopenias, anemia menor de 10 gramos por decilitro, o recuentos de plaquetas muy bajo. También puede haber hepatomegalia, con difusión en la función hepática, pudiéndose producir asitis, hipertensión portal, afectaciones óseas, llevando a que el paciente presente fracturas, esplenomegalia, como va a haber afectación del tracto gastrointestinal, también mala obstrucción, que va a llevar al paciente a pérdida de peso. Es decir, los hallazgos C, estamos hablando de una forma muy grave de presentación de masocitos en el sistema. Aquí vemos alguna relación de los tipos de mastocitos y sistémicas, en el caso de la indolente, la latente, aquí solamente se pueden encontrar hallazgos de tipo B, lo que no sucede con la mastocitos y agresiva, o la leucenia de mastocitos, en la cual ya vamos a tener hallazgos C, por lo que estas últimas dos formas clínicas de presentación son las más graves. Vamos a hablar un poco de la indolente, esta es la más frecuente de la forma de mastocitos y sistémica, y se pueden encontrar criterios B, recordamos que los criterios B puede ser alteración de órganos, pero sin discusión, esta es la más frecuente en el 90-95% de los pacientes, pueden haber síntomas sistémicos, los cutáneos, los gastrointestinales, se mencionan con bastante predilección en esta forma de presentación, el riesgo de desarrollar leucemia es bajo, del 1 al 3%, que la leucemia es el, la leucemia de mastocitos es como el cuadro más grave de presentación, la prevalencia va de 1 a 20 mil, a 1 a 40 mil, y pueden tener lesiones cutáneas asociadas, a un 79%, pero también pueden presentarse sin lesiones cutáneas. Aquí tenemos imágenes donde vemos las lesiones, un paciente reportado con mastocitosis sistémica indolente, y el acúmulo de dos mastocitos. En el caso de la latente, esta forma de presentación también se puede ver relacionado con hallazgos B, no con hallazgos C, por lo que el pronóstico, perdón, puede ser mejor, sin embargo va a ser peor que la indolente. La edad de diagnóstico tiende a ser ya en la tercera edad, a los 64 años de edad, cuando se suele ser diagnosticada, y como ya lo habíamos mencionado, la esperanza de vida o el pronóstico, pues es menor hasta casi el 50% en relación a los pacientes con mastocitosis sistémica indolente, que es de 25 años, la esperanza de vida en estos pacientes es de 10 años aproximadamente, alrededor de 10 años. El otro tipo, que es la que tiene neoplasia hematológica asociada, esta junto con la indolente, son las formas de presentación más frecuente de la mastocitosis sistémica, y se puede presentar del 5 al 40%, con una prevalencia de 1 a 9 casos por 100 mil, se va a presentar en los adultos en general, y también se puede encontrar en adultos, al igual que la latente, y la neoplasia en ancianos, perdón, y las neoplasias que más asocian, que están asociadas, son las mieloides, de ellas, las podemos mencionar a continuación, los trastornos mielo-proliferativos son los más frecuentes en el 45% de los pacientes, todos ellos van a cruzar con eosinofilia, sin embargo, en ese trastorno, es donde se ve más los, la hiperosinofilia, el pronóstico de esta enfermedad, pues es de 2 años, pero que puede variar según el trastorno que está asociado, en el caso de la mielo-proliferativa, pues tiene que ser un pronóstico mejor, la leucemia mielosítica crónica, que también se puede presentar en el 29% de los pacientes, y la que tiene poder pronóstico, pues es cuando se asocia a esta enfermedad hematológica, que es el síndrome mielo-diflásico, y se puede presentar en el 23%, que también puede causar con transformación leucémica, por lo que el pronóstico de ellos es peor. La mastocitosis agresiva, es la otra forma clínica de presentación de mastocitosis sistémica, y esta pues, ya entramos a hablar de los criterios C, por lo que los cuadros van a ser más marcados, los pacientes van a tener síntomas sistémicos, que pueden poner en peligro la vida de los pacientes, pero que el pronóstico tiende a ser mucho más grave también, comparado con la indolente o con la latente. El 60% de ellos puede tener lesiones cutáneas, la prevalencia va del 6%, en otras literaturas se describe que se puede presentar incluso en el 12% de los pacientes, la tasa de supervivencia si vemos es baja, de 2 a 3 años, y puede ocurrir la transformación a leucemia de mastocitis en el 5% de los pacientes. Entonces, son pacientes que van a presentar hallazgos C, que son los que ya habíamos mencionado, pueden cursar con disfusión orgánica, se puede presentar hepatomegalia, adenopatías, asitis, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, citopenias, y pues son pacientes que van a cursar con peor pronóstico, dentro de las formas de mastocitosis agresiva, de mastocitosis sistémica, perdón, junto con la leucemia de mastocitis. ¿Qué es la forma más agresiva? La leucemia de mastocitos se describe en una población pequeña, se describe una prevalencia del 1%, y pues existen diferentes formas de presentación, como es la variante típica. Cuando se habla de leucemia de mastocitos, siempre se debe tener en cuenta que haya una infiltración de ellos, de más del 20% en la médula ósea. Entonces, con ese criterio ya estamos hablando de una leucemia de mastocitos, pero también existe, esta sería la variante típica. La variante aleucemica es que haya una infiltración en la médula ósea del 10%, y de ambos tipos, de ambas porcentajes, estamos hablando de leucemia de mastocitos, nada más que de diferentes formas, la variante típica y la aleucemica. En esta forma de presentación, que es de las más graves, la mutación del FABOM 816 se puede ver hasta en el 50% de los pacientes. Así que, se van a encontrar mastocitos anormales, que recordemos que los mastocitos anormales son los que van a expresarse CD17, CD2 y 25 de elección. También se ha identificado en las últimas décadas, o en los últimos años, el CD30, que se puede presentar en estos mastocitos, en muchas terapias, como el brinduximab, va dirigido específicamente a CD30, y que se va incluyendo cada vez más como parte del tratamiento de la leucemia de mastocitos. Bueno, los síntomas son tipo C, es decir, van a variar, van a tener diferente expresión, siendo muy graves, la supervivencia es corta, les escogí la más larga, pero hay algunas literaturas que mencionan apenas una supervivencia de dos meses. Así que el pronóstico es malo. Las opciones de tratamiento, pues existen diferentes opciones, que ya las mencionaremos, que el trasplante de células madematopoyéticas se ha intentado establecer en esta forma de presentación, por ser una de las más graves, sin embargo, es controversial, porque no existen suficientes estudios que apoyen el uso del trasplante. Hablando del diagnóstico, nos vamos a referir, en primer lugar, a la mastocitosis cutánea. Ya vimos que esta es una forma de presentación de ser bien frecuente en los niños, y debemos de partir de tres características. Una es la presencia de las lesiones cutáneas en los pacientes, que haya aumento de la liberación de los mediadores, y que son producidos por los mastocitos, y las características que se van a encontrar en la biopsia cutánea. Por lo que nosotros al tener un paciente sospechoso o con diagnóstico de mastocitosis cutáneas, podemos realizarle una biopsia cutánea, que es como parte del abordaje diagnóstico. En la biopsia cutánea, en el caso de la urticaria pigmentosa, la dermis popular y reticular, es la que se ve infiltrada de predominio, al igual que la difusa, y en el caso de el mastocitoma solitario, pues también puede incluir el tejido de solitario cutáneo. ¿Cómo se describen estas células? Se describen como mastocitos esféricos, en forma de lucillos, con diferentes formas que pueden ser redondas o aladas, con citoplasma abundante, y se describe también que pueden ser incluso binucleados. Siempre tener en cuenta que la activación o la hipertensión de mastocitos no va a ser siempre patomónica de mastocitosis, siempre se deben de descartar otras causas. Estos marcadores CD117, CD2 y CD25 nos hablan de mastocitosis patológicos que podemos relacionar con esa entidad clínica. Y siempre los mediadores que se van a producir por estas células siempre debe de monitorizarse como parte del diagnóstico y la triptasa se menciona como que es más sensible. En los niños no siempre vamos a indicar el aspirado de médula ósea como puede ocurrir en los adultos. Los adultos casi siempre porque se asocia con la presentación sistémica. Por ende, la biopsia va a estar pues simplemente que van a tener sospecha de invasión a otros órganos donde se puede realizar también biopsia como en hígado, vaso, o en los cuidados de médula ósea cuando sospechamos una presentación sistémica. El abordaje pues va a estar dado de una forma integral con diferentes especialistas que van a estar llevando a cabo la prevención de la crisis de mastocitosis que son las que ponen en peligro el riesgo de los pacientes. El tratamiento pues es sintomático. No existe un tratamiento curativo. En el caso de la mastocitosis cutánea pues se van a utilizar antihistamínicos para controlar los síntomas como el curito, estabilizadores de mastocitos también como el cromodicato de sodio que también se utiliza tanto en vía tópica como en vía oral. Los corticosteroides tópicos y orales también tienen respuesta adecuada sobre todo cuando se usan combinados. Cototerapia cuando no hay un control adecuado del curito y algunos antihistamínicos monoclonales como el imatinib que este va dirigido a la proteína sinasa que es KIT que está pues hiperestimulada. Él actúa sobre todo disminuyendo la activación de ella con lo que se disminuye la proliferación de los mastocitos. Y el omalizumab que también pues va relacionado con el control de los síntomas específicamente al actuar sobre los receptores de hiper. En el caso de la mastocitosis sistémica pues aquí ya el diagnóstico siempre partiendo de los criterios mayores y menores una vez que ya los tengamos como ya mencionamos un criterio mayor o menor o tres menores pues vamos a pasar ya a diferenciar los diferentes tipos de mastocitosis sistémica. O sea aquí vemos los criterios C cuando no hay hallazgo C estamos hablando de indolente de una forma agresiva cuando ya hay más de un hallazgo C o cuando hay una presentación de mastocitos del más del 20% de la médula ósea pues ya hablamos de la forma de mastocitos leucémica o de la leucemia de mastocitos. El otro tipo que es la que tiene enfermedad hematológica asociada pues va a depender de la enfermedad hematológica que se haya identificado como ya lo describimos los tres tipos más frecuentes. Y aquí a la derecha pues solo vemos la progresión de los síntomas que va aumentando según el tipo de presentación con los hallazgos de tipo C. La forma de presentación de la mastocitosis indolente y la que tiene neoplasia asociada como ya lo dijimos es la forma de presentación por la mayoría de los casos en la mastocitosis sistémica lo cual debemos tener en cuenta. Las alteraciones cutáneas se pueden ver en todos los tipos de mastocitosis sistémica. Sin embargo, la urticaria pigmentosa se puede presentar hasta en el 90% de estos pacientes y en el 50% con los que presentan tanto la agresiva como la que tiene enfermedad hematológica asociada. El plurito pues puede ser un síntoma frecuente en ellos en general en todos los pacientes que presentan activación de mastocitos. La identificación mediante algunas técnicas como citometría de flujo que se puede realizar mediante el inmunopetotipo pues nos va a diferenciar los mastocitos sanos de los enfermos y recordemos que marcadores importantes es el CD25-2 como el CD117 también como marcadores de mastocitos que están alterados. El hallazgo patognomónico de la biopsia que se menciona es cuando se encuentran mastocitos en forma de uso con limpocitos y osinófilos en diferentes localizaciones. El tratamiento de la mastocitosis sistémica pues siempre nos va a llevar a excluir otras causas de activación de mastocitos al igual que en la cutánea. Se deben de evitar todos los desencadenantes de pacientes que padecen de picadura de inmunopteros o pacientes que están bajo condiciones de estrés. Todos deben de ser abordajes ya sea con psiquiatra con los diferentes servicios que ya revisamos anteriormente. Así como hacer la medición adecuada de los mediadores que se liberan o se producen por estas células. Los antihistamínicos son parte de la piedra angular también en el tratamiento de la mastocitosis sistémica. Podemos utilizar al igual que en la cutánea antihistamínicos para controlar el clurito. Como hay síntomas gastrointestinales en esta forma de presentación también se pueden utilizar inhibidores de bomba de protones, los corticosteroides, fototerapia cuando no existe un control del clurito, la vitamina D, bloqueadores de leucotrienos, estabilizadores de mastocitos como ya lo mencionamos o algunos anticuerpos como un malizumab, también el imactinib que van relacionados con los síntomas que se producen en ellos. Aquí tenemos un ejemplo de todos los síntomas que se pueden producir en la mastocitosis sistémica, los cutáneos con los diferentes medicamentos que podemos utilizar, los síntomas gastrointestinales y si vemos todos pues están relacionados con los que ya mencionamos que van a llevar a una pues disminución de los síntomas en los pacientes que tienen mastocitosis y también el tratamiento citorreductor que esté ya para las formas más avanzadas de mastocitosis sistémica. En este caso nos referimos a el interferón alfa que es el que más se ha descrito fue el primero que se describió como un tratamiento de citorreducción en el caso de la leucemia de mastocitos y según los estudios pues las tasas de respuesta van hasta el 30% si se detecta que puede haber recaídas. Otro de los tratamientos citorreductores que son utilizados en algunos tipos de neoplasias también de mielomas es la cladididina que es un tratamiento citorreductor que actúa sobre ácidos nucleicos y este pues también se ha reportado que puede tener un efecto positivo en el tratamiento de la leucemia de mastocitos sin embargo pues los datos no son al 100% claros. Otros anticuerpos monoclonales como el imatinib que va dirigido al receptor de la leucemia sin NASA y con ello pues lo que busca es disminuir la activación o la proliferación de los mastocitos si se ha utilizado pero tiene la desventaja de que cuando existe la mutación del podón 816 no tiene ningún efecto. Otros la satinib o la amidostaurina también se han involucrado pero pues existen muy pocos datos en cuanto a su eficacia. Régimen de quimioterapia también asociados en la leucemia de mastocitos o la forma agresiva de la mastocitosis sistémica también pueden pues utilizarse como tratamiento o adyuvante. El trasplante de células madres hematopuyética pues todavía está en estudios no hay suficiente evidencia en este es una publicación que se describió que hubo eficacia en el 28% de los pacientes en los cuales se realizó pero sin embargo se necesita que se necesitan más estudios para poder indicarse como parte del tratamiento en la mastocitosis o en la leucemia de mastocitos. El Brentuximab que es uno de los que se ha estudiado últimamente por el marcador CD30 que se ha descubierto en los últimos años y que se plantea que puede ser opción en el tratamiento de la leucemia de mastocitos. Como conclusiones pues la activación de mastocitos y la mastocitosis son enfermedades que no son tan frecuentes de hecho se escriben como raras y que en la actualidad no existe cura. La mastocitosis pediátrica tiende a ser limitada la piel con buena evolución. La mastocitosis sistémica pues se ve sobre todo en los adultos y tiende a persistir durante la vida y el objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas ya que hasta el momento no existe un tratamiento curativo. Como conclusiones personales pues es importante conocer los trastornos de activación por mastocitos las diferentes formas en las cuales se puede producir y siempre los mastocitos pues como una frecuente sospecha en las cuales debemos de identificar cuáles son las causas para poder dar un abordaje diagnóstico adecuado y de esta forma pues proporcionar al paciente una clasificación de su patología y con ello pues darle un mejor abordaje al cuadro clínico que presenta. Y hasta aquí la presentación de la sesión clínica correspondiente al día de hoy. Les agradezco mucho por su atención.